Las palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Braul Guaya, presidente de AMDEOR. Estimadas autoridades de la Organización de Estados Americanos, a nuestro hermano alcalde de Guatemala, de Patsú, a nuestro hermano que se encuentra acá presente, Ricardo, estimados alcaldes, alcaldesas, servidores públicos de los diferentes gobiernos municipales, al gobierno departamental, hoy es un día importante para nosotros, principalmente para los 15 gobiernos municipales de Oruro, quienes vamos a acceder con este proyecto piloto del gobierno electrónico. Y como lo digo, hay que poner una estación para que el tren se detenga y le saquemos el mayor provecho a la tecnología. Y creo que a los 15 gobiernos municipales le vamos a poner el mayor empeño con nuestros servidores públicos para que esta herramienta de transparentar una gestión municipal sea, se haga realidad y sea de mucho, mucho provecho para la sociedad civil. Hoy en la mañana van a compartir experiencias, las que se echen en Guatemala. Algunos gobiernos municipales en Oruro tenemos, y rendimos cuentas vía internet, las páginas de los diferentes gobiernos municipales, con toda seguridad ese trabajo preliminar que se echa en algunos, se van a fortalecer con las experiencias que hoy nos van a transmitir. Simplemente decirles que el compromiso de nuestro gobierno es transparentar la gestión de un gobierno departamental nacional a partir de los gobiernos locales. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que aprovecharle a la tecnología para que la familia, la persona, el comunario que se encuentre en el lugar más alejado y aquel que tenga interés de conocer cómo se está haciendo uso de los recursos nacionales en la administración pública, pueda acceder en cualquier momento a este sistema y tener claras las cosas. Esa es una ayuda a la gestión de los alcaldes, del consejo. Es una ayuda a la gestión de bajar la corrupción que nuestro hermano presidente tiene como objetivo en nuestro país. Y si eso logramos a partir de los gobiernos locales, el día de mañana Bolivia va a ser un país pujante. Y lo que se decía en la reunión que hemos tenido en La Paz con motivo de celebrar un aniversario de nuestro Estado puro y nacional, que sea un país respetado, un país de ensueño, donde todos quieran ir a cumplir con el sueño de ser un hombre digno en un país digno. Y eso es la política nacional. Y todos ustedes conocen, hermanos. Entonces, a partir de esto, de estas palabras, quiero dar la bienvenida a los hermanos de los Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos, al hermano alcalde de Pazú, a Ricardo, y a ustedes, hermanos, les sacaremos el mayor provecho para que podamos transmitir estos conocimientos que hoy vamos a adquirir a nuestros funcionarios y con toda seguridad se va a plasmar en una herramienta de trabajo que va a ser de mucha, mucha utilidad. Que sea en buena hora, que sea en buena hora, hermanos, bienvenidos a Oruro, la capital del folclore de Bolivia, la capital del folclore mundial. A dos semanas estamos del carnaval y con toda seguridad Bolivia se va a mostrar, y bueno, la señora, mostrar el carnaval y mostrar nuestras costumbres, folclore, música de cada uno de los municipios. Tanta riqueza tenemos en Bolivia. Y eso es lo que se quiere hacer, aprovechando estas herramientas. Bienvenidos, muchas gracias, y que sea en buena hora. Sumo ahora quipan, como se dice en Aymara. Gracias. 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 Gracias.